¿Cuál ha sido la primera película de la que te has enamorado? Me he enamorado de un montón, pero la primera que me había enamorado, El Último Unicorn, ha sido la primera de dibujo animado que me he enamorado y que nunca la vi completa, y lo rico era que siempre la agarraba muy empezada, y un tiempito que hubo cable en casa, entonces la agarré y tampoco la pude ver completa, hasta hace poquito que recién la descargué de YouTube. En tu top 5 El secreto de sus ojos, la primera Está... On The Road, la historia del escritor Kerouac Está... El Ladrón de Bicicleta, está Novecento, y está... Cineo Paradiso. ¿Y alguna nacional que te conmueva o algunas nacionales? No, todas las nacionales, salvo... bueno, todas las del top 15, digamos, son muy conmovedoras, ¿no? Y soy un amante, amante así... Fabuloso de lo que vendría a ser la producción, de alguna manera, del cine social boliviano, Jesús y me gustó muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!